Hola, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a un programa más de Familia Dorada. Así que iniciamos Familia Dorada, no sin antes recordarles que aquí aparece el canal de YouTube, aparece el número de teléfono y también nuestra página de Facebook para que le den me gusta. Iniciamos Familia Dorada. Hoy quiero comentarles sobre el tema del envejecimiento, la geriatría y la gerontología. El envejecimiento nosotros lo consideramos un proceso que se caracteriza por una disminución de las capacidades de los diferentes órganos y sistemas para responder a cambios, ya sea en el ambiente interno del organismo o en el ambiente externo. Otra acción muy importante para el envejecimiento exitoso es la actividad física, el movimiento. El movimiento es importantísimo para la salud, no solo del corazón, como se hablaba hace muchos años, que hacer ejercicio es importante para el corazón, no solo para el corazón, para el cerebro, para los pulmones, para los huesos, para las articulaciones, para el sueño, para la memoria, para el ánimo. Entonces el ejercicio es una de las acciones más importantes. Otras acciones importantes para el envejecimiento exitoso es las relaciones sociales, las relaciones espirituales y en general la motivación. La gente alegre que trabaja con alegría, que tiene un propósito, que tiene metas claras. Esas personas tienen un envejecimiento más favorable. De ahí que es muy importante que entendamos que eso es importante para la salud y para el envejecimiento, no es solo como un entretenimiento. Las buenas relaciones, las buenas relaciones familiares o entre los hijos y entre los esposos, eso es muy importante, está demostrado que la persona que tiene una vida familiar o matrimonial exitosa, tiene más éxito también en el envejecimiento. Y hay cosas que podemos intervenir desde el punto de vista médico, como por ejemplo las vacunas, ¿verdad? Y los medicamentos. Hay medicamentos muy buenos ahora para controlar la hipertensión, para controlar la presión, para controlar el colesterol. Y que usados oportunamente pueden controlar estas enfermedades y disminuir el riesgo de enfermedades o condiciones asociadas al envejecimiento. Una buena estrategia sería consultar anualmente a la clínica o el EVAIS después de los 45, 50 años para que el médico nos haga una revisión, nos pide algunos examencitos básicos y estar seguros de que no aparecen estas enfermedades y algunas condiciones asociadas al envejecimiento. El envejecimiento en sí no es una enfermedad, pero definitivamente el envejecimiento es un riesgo o la edad es un riesgo para muchas enfermedades. Los geriatras y los gerontólogos tenemos una forma de decir esto que les acabo de explicar. Y decimos así, la edad no la puedo cambiar, pero el envejecimiento sí lo puedo cambiar. De manera que en ese sentido tenemos que dirigir nuestras acciones para que el envejecimiento, el camino del envejecimiento sea el más favorable. El sedentarismo, la sobrealimentación o el sobrepeso, el no control de las enfermedades crónicas, el cigarro, el abuso del alcohol, las malas relaciones familiares, la falta de una motivación de metas, son el camino equivocado para un envejecimiento exitoso. Hola, muy buen día. Mi nombre es Eduardo Solórzano, soy farmacéutico del Hospital Blanco Cervantes. Tengo 10 años de trabajar en la institución. En ese momento me encuentro laborando en el área de consulta externa. Y hoy, como primer lunes del mes de marzo, pues venimos tratando con la familia de oro el tema referente al buen manejo de los medicamentos. Siempre he considerado que los medicamentos son el último eslabón en la cadena hospitalaria. Y que muchas veces recibimos una excelente atención por parte del médico y recibimos una muy buena atención por parte diagnóstica. Y sin embargo, llegamos a la casa cuando se trata de adultos mayores con un paquete muy grande de hasta 15 medicamentos y no se saben utilizar. Entonces, esto causa problemas de salud. Evidentemente, todo el trabajo que se realizó desde el principio de la pirámide no se concluye. Y para esto necesitamos que la persona y su red de apoyo tomen conciencia sobre el uso adecuado de los medicamentos. En algún momento, durante la conversación con nuestros adultos mayores y cuidadores, surge la interrogante sobre el manejo de los productos naturales. Si se pueden utilizar en conjunto con otros medicamentos. Es importante siempre hacer una evaluación científica de qué es lo que se está utilizando. Porque muchos de estos productos pueden interactuar con el medicamento per se. Recordemos que los medicamentos como tales han sido extractos obtenidos de productos naturales. Y que por ende, los productos naturales no son inocuos. Pueden causarnos un daño. Así que hay que tener mucho cuidado con la forma en que utilizamos. No solo los medicamentos, sino también los productos naturales y las posibles interacciones. Otro punto muy importante que consideramos fue el hecho de que muchas veces el paciente adquiere medicamentos de distintos centros hospitalarios. Actualmente con el expediente único en salud, esta situación ha venido mejorando. Pues permite al prescriptor hacer la revisión completa del historial médico. Sin embargo, cabe la posibilidad de que el paciente o esté tomando algún producto que ha adquirido por cuenta propia o que está recibiendo consulta particular con algún médico. Y que eso causa un desconocimiento para el médico de la institución. Consecuentemente, pueden generarse problemas o de sobredosificación o de intoxicación o de interacción con otros medicamentos. Es sumamente importante, igualmente, considerar los medicamentos que tenemos en casa. Revisar las fechas de vencimiento y evitar a toda costa tener acúmulos. Esto porque el medicamento se vence y un medicamento vencido es tan peligroso como no tomarlo. Un medicamento vencido se vuelve o tóxico o pierde el efecto terapéutico que estamos buscando. Segundo, evidentemente, si era un medicamento para controlar la presión, no va a controlar la presión y la persona se va a descompensar. Lo ideal cuando se tiene un medicamento vencido o en exceso es, número uno, solicitarle al muchacho de la ventanilla cuando se entregue la receta que no le despache más medicamento. Y número dos, hacer la devolución al centro que se lo despachó, para que el centro se haga cargo, si es un medicamento vencido, de descartarlo como es debido, preservando siempre y conservando el medio ambiente. Por eso los medicamentos no hay que descartarlos por el lavado ni por el inodoro. Es importante mantener una red de apoyo en el manejo del medicamento, no solo para un cuidador, sino que toda la familia esté involucrada, que todos sepan exactamente cuál es el tratamiento que está tomando mi familiar, mi familiar propiamente. Para esto, nosotros en la institución empleamos horarios de medicamentos que se pueden solicitar en las farmacias, en el cual les indicamos la pauta precisa en la cual debe tomarse el medicamento, sea con alimentos, sin alimentos, desayuno, almuerzo o cena. Y muy importante, brindar la educación para que todos en la casa sepan qué es lo que se está haciendo y cómo debe administrarse ese medicamento el paciente. Higiene de boca, ojos y oídos. Para fomentar la autonomía y cuidar la dignidad de la persona, empezamos comunicando lo que vamos a hacer y terminamos comprobando que queda en la situación más cómoda posible. Higiene de la boca. Cuando nuestro familiar no puede mantener una higiene correcta de su boca, debemos encargarnos de realizar esta por él. Nos lavamos las manos y nos ponemos los guantes. Le colocamos la cabeza de lado. Con una gasa, hacemos una torunda que mojamos con antiséptico bucal. Limpiamos toda la boca, repitiendo varias veces el proceso. Al terminar, le secamos los labios y aplicamos vaselina para hidratarlos y evitar la aparición de grietas. Higiene de los ojos. Para realizar el lavado de los ojos, preparamos el material, guantes, suero y gasas estériles. Tras lavarnos las manos y ponernos los guantes, limpiamos los bordes del ojo con una gasa humedecida en suero, desde el borde del ojo hacia el lagrimal. Después, con mucho cuidado, separamos los párpados con los dedos, evitando tocar la conjuntiva y sin presionar el ojo. Echamos el suero desde el lagrimal y secamos. Las orejas deben limpiarse diariamente para eliminar sus secreciones, pero evitando la introducción de bastoncillos de algodón en el conducto auditivo, ya que esto facilita la formación de tapones de cera y puede dañar fácilmente el conducto e incluso perforar el tímpano. Para cuidar mejor, recuerda, la higiene de los órganos sensoriales es fundamental. Fomentar la autonomía de la persona. Puede que solo precise unas indicaciones y un estímulo y no que se lo hagamos todo. Evitar introducir cualquier objeto, palillos, horquillas, en el conducto auditivo. Extrema las condiciones higiénicas. Lavado de manos, guantes, ojos, boca y oídos son puertas de entrada de los gérmenes. Hola, mi nombre es Marcela Fallas y él es mi compañero Fabricio Vega. Ambos formamos parte de la clínica CEA. Dentro de nuestros servicios está velar por la salud auditiva de los colaboradores en la industria, realizando audiometrías de rastreo y audiometrías clínicas. Básicamente, iniciamos con una audiometría base o con una audiometría preempleo. Anualmente, realizamos las audiometrías de seguimiento. En el caso de que el trabajador cese sus servicios para la empresa, realizamos una audiometría post-empleo. Todos estos resultados los adjuntamos y los tenemos dentro del expediente del paciente o del trabajador. El audiólogo, en conjunto con el Departamento de Salud Ocupacional, es el ente encargado de dar las recomendaciones como orejeras, tapones hechos a la medida o los EP4 y EP5 para los colaboradores. Nosotros damos asesorías a toda la industria costarricense. Si usted ha estado expuesto al ruido, lo invitamos a realizarse una audiometría clínica. No olvide suscribirse a nuestros canales de Instagram y de YouTube. Estamos para ser libre. ¡Gracias! ¡Gracias! Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado. Los puede usar tanto en interiores como exteriores. Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante con nuestros enchapes de gran calidad y duración. Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso. Acabados rústicos El Cantábrico Elegancia y distinción en todo lugar. Y en Buenas Noticias le recordamos las actividades que celebra la Oficina del Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social a partir de este lunes. A las 10 de la mañana, Psicología en Casa. A las 2, Relaciones Intergeneracionales. El martes a las 10, Ejercicio en Vivo. A las 2 de la tarde, Generalidades del Uso del Celular. El miércoles nos conectamos con el Hospital Nacional Geriátrico. A las 10 de la mañana, Principios de la Medicina Paliativa. A las 2 de la tarde, Prevención de Caídas. El jueves a las 10, Ejercicio en Casa. A las 2 de la tarde, Ley 93-94 sobre la Protección de Derechos del Adulto Mayor. El viernes a las 10, Psicología en Casa. A las 2 de la tarde, Trastornos de Personalidad. Recuerde que todas estas actividades las encuentra en las plataformas de Zoom y Facebook de la Oficina del Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense del Seguro Social. Para hablar de salones de baile, debemos remontarnos hacia los años 40. Se dice que al sur de San José existía un salón denominado Broadway, aunque todos lo recuerdan como 21. Entre otros salones con mayor prestigio, se encuentra en el cesteo que estaba al costado norte del Parque Central. El Club Unión, que era uno de los más elegantes y normalmente tocaba la orquesta de Rafa Pérez. El Hotel Costa Rica organizaba elegantes bailes con la orquesta de Julio Barquero. El bambú que quedaba detrás de la Universal fue escenario para la orquesta de Lubín Barahona. Pero los cantones de San José no se quedaban atrás. En Zapote estaba el Monte Carlo y el Platense. En Curridabad, el Valencia. En San Pedro, el Salón Muñoz. Cerca del Puente Torres, en La Uruca, estaba Los Piratas Club, donde se cree que el baile pirateado dio sus primeros pasos. Pero en nuestro país también existían salones que denominaban como chisperos, entre ellos el murciélago y el atlético, ya que el tipo de baile que se daba era un bolero pirateado. Podemos decir que la lista de salones se hace interminable y que muchos marcaron la historia en las diferentes provincias de nuestro país, convirtiéndose en íconos de nuestros bailes populares. Entre muchos también están los juncales en Desamparados, el Hawái en Moravia, el Versalles en Sabanilla. Los que tuvimos suerte de ver alguna de estas vitrinas de bailes populares recordamos los maderos, los molinos, el gran parqueo, los higuerones, donde muchos de nuestros abuelos y padres se escapaban los fines de semana ya que no concibían sus vidas sin una bailadita semanal. Heredándonos a los que ya andamos por los 50 años, esas tardes juveniles en Leonardo, Salsa 54, Salidas, Miraflores, en el Centro Comercial del Pueblo y muchos más ese gusto por el baile. Muchos de ustedes en sus hogares harán una lista interminable de salones de baile en sus hogares. ¡Ay! Cuando Mita me dice que el que no tiene que hacer, saca pollos a vender, tiene toda la boca llena de razón. Ustedes se han puesto a pensar en la Cruz de la Juelita. Todo el mundo la ve. Ustedes se han puesto a pensar por qué se hizo y cuándo se hizo y eso. Fue yo hablando con Mita, porque cumplió años en un día de estos, creo que fue el 7 de julio o el 8. Estaba viendo así para arriba que estaba muy clarito el cerro. Y le digo, Mita, ¿usted se acuerda cuando hicieron la Cruz de la Juelita? Y me dice, Mita, como ayer, y ya me va contando. Dice, Mita, que en la Juelita se ha llevado muy bien con el Cantón de Escazú. Son vecinos. Y en la Juelita de Escazú tienen una geografía lindísima. Unos cerdos preciosos. Algunos dicen que la Cruz está hecha sobre un volcán que quería nacer, pero no nació, se cebó. Un volcán de esos y no reventó. Otros dicen que era para celebrar el jubileo. El jubileo son los años de 1900. O sea, eran los 1900 años de la muerte de Tartica Dios. Entonces decidieron celebrarlo haciendo una cruz en ese cerro, que es el cerro San Miguel. Y tiene 25 metros de altura. Dice, Mita, que cosa más linda. Llegaban todos a la Juelita. Y en carreta, por esos cerros, esos caminos, desfiles de carretas con hierro. Un hierro traído desde Alemania. Eran láminas grandísimas y bien pesadas. Cemento, arena, hierro. Y se hizo la Cruz de la Juelita. En 1933 se empezó la construcción. Y en 1934, un 7 de julio, se inauguró la Cruz de la Juelita. ¿Quién no ha ido a la Cruz de la Juelita? Antes, creo que fue para 1980 y algo, la iluminaron. Era muy linda. Pero siempre la lucen gente maldosa. Tan linda que se vivía de noche esa cruz en ese cerro. Parece que estaba en el aire. Pues los gran choyos llegaban y la desconectaban o se rodaban los tubos. Y quedó otra vez oscuras. Esa cruz significa la fe que este pueblo tiene en el Todopoderoso. Porque digan lo que digan. Este es un pueblo que cree en Dios. Pidámosle entonces ahora al negrito de Esquipulas, al chumeco y a la Juelita, aquel que hace milagros, que nos ayude con la pandemia, que nos aleje la pandemia. Volvamos a ver la Cruz. Un pueblo que tiene fe, es un pueblo que se ve adelante. Veamos la Cruz y pidámosle al que murió en ella, que nos quite la pandemia. Y por favor, lávense las manos. Y más se van al escuzado con mucho más razón. Todo lo que toquen, lávense. Dicen que el jabón azul es el mejor. El enemigo lo vence o no lavándose bien las manos. Del codo para abajo. Y si salen y todo, quítense el calzón y lo lavan. Oyeron, ya saben. Pótense bien, que nada les cuesta. Háblense a dos metros de distancia. Con la jeta para abajo, para que caiga abajo. Que Dios me los acompañe. Y nos vemos la próxima semana, porque les tengo una historia que se les va a poner el pelo de punta. Adiós. Amanecer campestre Para esas gentes que tienen sano el cuerpo y limpia el alma, en el cielo brillan y en la tierra todo cambia. Hoy en Plumatica hablaremos sobre Adolfo Dolores Aquileo de la Trinidad Echeverría Celedón. Conocido como Aquileo Echeverría Celedón. Nació en San José, un 22 de mayo de 1866. Fue escritor y poeta de una exquisita sensibilidad artística. Pero además fue periodista y político. Su obra cabe situarla dentro del costumbrismo campesino. Hizo carrera en el extranjero durante algún tiempo, como periodista y diplomático. Cuando regresó a nuestro país, vivió en Heredia, donde trabajó en una biblioteca pública e instaló una pulpería. Ahí tuvo la oportunidad de compartir las costumbres y lenguaje de nuestros campesinos. Entre sus obras contamos con Romances, publicada en 1903. En 1905 publica Concherías, donde se narra sobre bodas, velorios, visitas de pésame, entre otras vivencias tomadas de la vida cotidiana y sencilla de nuestros campesinos. Por un quebranto de salud, se traslada a España para recibir un tratamiento médico. Pero fallece ahí un 11 de marzo de 1909. Logran traer sus restos a Costa Rica, donde es sepultado en Heredia. Se declara Benemérito de las Letras Patrias un 29 de octubre de 1953. La ciudad de los arroyos, la ciudad de las neblinas, los membrillos sabrosos de las rosas de Castilla, relicario del pasado, orgullo de Costa Rica. Esto fue Plumatica. Mi nombre es Luis Hidalgo Pereira, soy el director de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Huecoechea. Les comento un poco que el programa municipal de la persona adulta mayor de la Municipalidad de Huecoechea nace como una necesidad que tiene el gobierno local en ofrecer a las personas adultas mayores, vecinos y vecinas del cantón, un espacio donde ellos puedan venir a aprender cosas nuevas, a construir desde sus realidades y vivencias. Esto lo hacemos basados en el paradigma de aprendizaje a lo largo de la vida, el cual parte de la premisa de que las personas aprenden durante todo el ciclo vital, al no existir ninguna edad ni espacio específico para la educación y que el aprendizaje se construye desde los conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes que se enriquecen continuamente. Todo ello de la mano y entrelazado con los objetivos del desarrollo sostenible y con la premisa de que nadie se quede atrás. Esto incluye a las personas adultas mayores, que son uno de los grandes motivos para seguir adelante en nuestro trabajo desde la Dirección de Desarrollo Humano. Muy buenas, mi nombre es Nancy Sánchez Solís, yo soy psicóloga y trabajo en la Dirección de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Guaycochea. Soy la encargada del Programa Municipal de Persona Adulta Mayor y les voy a contar cuáles son esos procesos que llevamos a cabo desde este programa municipal. Tenemos un grupo de teatro que se llama Hojas de Otoño y consiste en llevar a cabo clases de teatro con una profesora los días viernes de nueve de la mañana a doce a mediodía. En este momento, pues obviamente están suspendidas las clases, pero cuando se retomen de forma presencial se llevan a cabo los días viernes. Además del taller de teatro, tenemos un grupo que se llama Abuelos y Abuelas Cuentacuentos, que consiste en la visita de un grupito de personas adultas mayores a centros educativos en donde tenemos algún enlace o algún convenio con ellos y ellos se encargan de realizar sesiones de cuentos con niños y niñas de etapa de preescolar. Lo hacemos en diferentes instituciones y esto se hace una vez a la semana, cada 15 días. Normalmente inician en el mes de abril y finalizamos en el mes de noviembre. Invitamos a las personas adultas mayores del Cantón que quisieran participar de alguno de estos dos procesos. Quedan cordialmente bienvenidos. Posteriormente le vamos a dar el número de contacto para que nos llamen y se puedan registrar. Aparte de eso, tenemos ciertos cursos, talleres, capacitaciones, todo enfocado en persona adulta mayor y siempre enfocándonos muchísimo en el tema de envejecimiento activo y envejecimiento saludable. Tenemos cursos, por ejemplo, de preparación a la jubilación en donde les ayudamos a la persona mayor a preparar un plan de vida post-jubilación, que esto es tan importante, ¿verdad? Crear una etapa plena de post-jubilación. Además de eso, contamos con el servicio de atención psicológica individual y grupal para la población adulta mayor. También celebramos fechas conmemorativas en relación a la población adulta mayor, como por ejemplo el día del contra el abuso, maltrato y marginación hacia la persona adulta mayor. Y además celebramos en el mes de octubre nuestra Semana de Oro, así le llamamos, en donde realizamos diferentes actividades enfocadas en la prevención, atención y cuidado hacia la población adulta mayor. Hacemos actividades varias durante toda una semana en donde hay talleres, capacitaciones, charlas, cursos de manualidad, recetas, temas de salud, etc. Además, contamos con un taller, le llamamos taller de memoria, es un taller de estimulación mental que ha sido muy cotizado, ha gustado muchísimo porque es un taller preventivo para la población adulta mayor en caso de que, por ejemplo, tenemos esos olvidos, esas cosas, ¿verdad? Que a veces decimos que tenemos falta de memoria, de atención, de concentración. Entonces, es un taller de dos módulos, de 12 sesiones cada uno, en donde también nos podrían contactar para participar con muchísimo gusto y, además de eso, realizamos encuentros intergeneracionales, por ejemplo, el de Abuelos y Abuelas Cuentacuentos es uno de ellos y hemos realizado encuentros intergeneracionales entre población de adolescentes y la población mayor por medio de talleres, actividades de convivencia, etc. Entonces, hay diversos talleres y actividades en las cuales podrían participar. Además de eso, tenemos enlaces y convenios interinstitucionales en donde programamos capacitaciones como, por ejemplo, cursos de manejo de redes sociales, el uso de dispositivos inteligentes, bueno, hemos tenido, por ejemplo, musicoterapia, etc. Entonces, hay varias actividades muy diversas enfocadas a la población adulta mayor. Les invitamos a participar a todas las personas del cantón que quisieran participar. Mi número de contacto es el 2527-6675 o 2527-6678 o bien al correo nancy.sánchez arroba munigoycoechea.com y quedan todos y todas cordialmente invitados. Saludos, amigos. Mi nombre es Víctor Osofeifa de la empresa Mercalab. Nosotros somos representantes de la marca de pañales para adulto mayor Yoli, los cuales son importados de Europa para el área de Costa Rica y para hogares de ancianos principalmente. La idea de hoy es hablar sobre los beneficios que tiene la utilización de un pañal diferenciado de alta gama, sobre todo para las personas que cuidan adultos mayores, familiares en sus propias casas. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre los productos, los pañales desechables, Yoli, y para comentarles que aunque les parezca mentira, en este paquete que logran ver acá, tenemos cerca de 30 unidades. Eso es para ilustrarles un poquito de que los pañales de nosotros son los más delgados del mercado y no por ser delgados quiere decir que van a absorber menos porque realmente son de alta absorción, absorben más de 4 litros en su totalidad. Y me gustaría mostrarles un poquitito la gran diferencia que tiene este pañal con respecto a otros y es la comodidad y la frescura que puede sentir el adulto mayor o la persona que requiera utilizar un pañal de este tipo al ser puesto todo el día. A diferencia de otros pañales, voy a ponerlo acá, a diferencia de otros pañales que tenemos en el mercado, los pañales Yoli son los únicos que tienen licra en los costados. Eso quiere decir que en lugar de estirarse solamente un poquito acá en el centro de la cintura, todo el pañal se estira ampliamente, cerca de 10 centímetros adicionales. Adicionalmente, los surcos que tiene en esta área y la forma en que está armado el pañal hacen de que absorba cerca del doble de un pañal comercial de supermercado y no necesariamente le sale más caro que el precio que hoy están pagando la mayoría de las personas en un supermercado tradicional. Entonces, la idea es también comentarles sobre uno de los atributos que tiene este producto que es que tiene un indicador de humedad en la parte posterior, en la parte externa y las dos líneas amarillas que ustedes logran ver acá se convierten en, pasan al color verde cuando está saturado. Este pañal es un pañal nocturno, puede aguantar más de 12 horas de absorción y sobre todo y lo principal de un pañal es que mantiene el área inguinal del adulto mayor o del paciente totalmente seca. Otro atributo muy importante es que los materiales que abrazan la cintura del adulto mayor son totalmente respirables y eso lo comprobamos de la siguiente manera, tratando de respirar a través de este material. Esto es lo que hace que este pañal sea como hecho de tela de algodón. Entonces, tenemos ese detalle. Adicionalmente, los pañales de adulto mayor por lo general se utilizan entre 4 y 5 unidades diariamente, pero la importancia del cuidado del adulto mayor radica en mantener sana la piel y sobre todo del área inguinal. Los pañales YOLI logran por su tecnología mantener más de 12 horas de la piel seca de esta área y adicionalmente el sistema que tiene de anclajes mecánicos conocido como velcro son muy diferentes al promedio de los pañales de supermercado porque casualmente pueden ser ajustados no solamente la cintura sino también la pierna. Estamos a la orden, nos pueden contactar directamente. Hoy sabemos la gran necesidad que tienen las personas que cuidan a los adultos mayores en casa de recibir directamente los productos que requieren en su propia casa sin necesidad de trasladarse a los supermercados o diferentes lugares. Puede contactarnos y verán que los productos que tenemos les garantizamos un excelente precio y un excelente consumo. Y hoy en nuestra sección tributo hablaremos sobre Guillermo Acuña Brenes conocido como Memo Negra. Nació un 7 de agosto de 1944 en Guadalupe de San José, Costa Rica. Cantante de bolero, vivió muchos años en Cartago donde estudió vocalización. En los años 60's emigró a Nicaragua a probar suerte. Formó parte del grupo musical Los Rambes. Posteriormente regresa a Costa Rica donde grabó su primer álbum el cual fue un éxito en todo Centroamérica. Entre sus melodías encontramos derrumbes y estatua de mármol. Desafortunadamente Memo Negra fallece en un accidente de automóvil un 22 de abril de 1977 a la edad de 32 años mientras se dirigía a San José para llevar a su madre a una cita médica. Ambos fallecieron en dicho accidente. Memo Negra era dueño de un estilo sencillo pero muy elegante que plasmaba en cada una de sus interpretaciones. El día que te fuiste de mi lado el mundo para mí se derrumbó el cielo con la tierra se juntaron y todo quedó negro en terredor sabía que ya tú no me querías que tu alma ambicionaba un nuevo amor que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos yo puse mi esperanza en tu cariño creí que me querías de corazón más cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión el puesto que dejaste esto ocupado se ha vuelto en a peorar mi corazón no debes de culparme si he cambiado tú fuiste la primera que cambió el día que te fuiste de mi lado el mundo para mí se derrumbó el cielo con la tierra se pintaron y todo quedó negro en terredor sabía que ya tú no me querías que tu alma ambicionaba un nuevo amor que ya no te acordabas de los días que tan felices éramos los dos yo puse mi esperanza en tu cariño creí que me querías de corazón más cuando me besabas prometías sería para siempre nuestra unión el puesto que dejaste está ocupado se ha vuelto a enamorar mi corazón no debes de culparme si he cambiado tú fuiste la primera que cambió muchos de nosotros reconoceremos instantáneamente esta música o esta frase peligro peligro esta serie la daban en nuestro país de lunes a viernes en multivisión muchos ya habíamos regresado de la escuela y lograbamos verla a eso de las 4 de la tarde hoy en cápsula del tiempo hablaremos sobre perdidos en el espacio es una serie estadounidense de ciencia ficción fue lo máximo en la década de los 60 y 70 la primera temporada se emitió en blanco y negro y las otras a color conformada por 83 episodios de una hora aproximadamente cada uno salió al aire el 15 de septiembre de 1965 la historia de la serie nos habla sobre una familia que va al espacio en el júpiter 2 en una misión exploratoria de otros mundos la tripulación estaba conformada por john el padre de la familia que junto a morín su esposa tenían tres hijos judy penny y will y el piloto de la nave era don west viajaban junto al robot b9 que era su aliado que clase de pajarraco está en esa caula no que veo es el doctor smith que agradable sorpresa poco después de iniciada la misión se percataron de que llevaban un polizonte el doctor zackery smith que iba con una misión de sabotaje la cual falló y por ello la nave perdió el control todos sabemos de antemano que el doctor smith era el villano de la serie y tenía una frase célebre la cual era no temáis smith hasta aquí esta serie marcó a muchos de nosotros en nuestra infancia que jugábamos al espacio el episodio final se emitió el 6 de marzo de 1968 sin que los viajeros espaciales lograran volver a casa ay 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 lindo lleno de vino no se lo des a nadie cielito lindo llámelo en vino ajá ajá ajúa linda ay santo cielo robot ¿qué te ha pasado? ¿encontraste algo? estoy viudo digo meudo uy uy qué borracho vengo ábrame las puertas que vengo cayendo de venida ¿qué le habrá ocurrido? no estoy muy seguro William pero por lo que veo diría que nuestro cancionero torpe y escandaloso ha ingerido bebidas alcohólicas no se lo des sí la más seco es el mejor sí 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 la más seco es lo mejor un traje que por años tú sola señora la más seco es lo mejor Mantiene su tersura y no se decolora La base fue lo mejor Sí, 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 la base fue lo mejor Sí, 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 la base fue lo mejor Acabados rústicos El Cantábrico Tenemos a su disposición diferentes diseños de enchapes rústicos de cemento coloreado Los puede usar tanto en interiores como exteriores Dele a su empresa u hogar un acabado muy distinguido y elegante Con nuestros enchapes de gran calidad y duración Llámenos, que con gusto le hacemos presupuesto sin compromiso Acabados rústicos El Cantábrico Elegancia y distinción en todo lugar ¡Gracias! 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 And all the busy little books preparing for one more year in harvest time. And all the busy little books preparing for one more year in harvest time. And all the busy little books preparing for one more year in harvest time. And all the busy little books preparing for one more year in harvest time. And all the harvest things done, come on along, and we will have some fun. Our hearts are alive, we're in a festive mood. We'll dance a happy polka as the band plays in pop, we'll pop. We'll drink a toast with red grape wine, gee good old harvest time. Let's sing a song, the harvesting is done. Come on along, come on along, and we will have some fun. We'll dance a happy polka as the band plays in pop, we'll drink a toast with red grape wine, gee good old harvest time. What? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!